hola 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 como estan todos este video es un poco mas diferente de los normales que hago porque es en español no hago muchos videos en español parece que tengo como uno o dos videos y este es algo diferente y necesito hacer mas videos en español porque tengo personas que me miran en que hablan en español y por eso voy a cambiarlo un poquito y si eres nuevo en mi canal bienvenidos y si eres una persona que rereza mi video que me sigue gracias por regresar a mirar mis videos y si eres nuevo hola que puedes suscribirte a mi canal este video va a ser que es lo que cargo en mi bolso y si miras esta repleto de cosas lo tengo hasta el tope ojala que te guste este video les guste este video y si quieren mas videos en español comentalo abajo y díganme que quieren mas videos en español hay que comenzar ponte tus audífonos y relajate este es mi bolsa que uso esta y una igualita esta pero es en negro esta es la de lolo lemon son bien fáciles de usar y bien cómodas a mi me fascinan tengo ella tiene trois quiero coleccionar todas quiero el color de todas esta es mi de joel comenzando con la bolsa de atras Aquí tengo Gracias Mi este cargador Portable Se me cayó una uña Nomás se pone tras el teléfono Y se carga Yo tengo esto Lo que cargo siempre conmigo Y vamos A chequear En el bolso grande Tengo varias cosas Aquí adentro Ok Y como siempre Tengo que tener Este Encerita Porque Te echamos muchas cosas Y tienes que Desinfectar Tus manos Normalmente Normalmente Uso el de Bad and Body Pero Se me acabó Solo tengo este ¿Tú sabes que uso? Oh Y este Yo voy a enseñarles Anoche Sí anoche Fui al concierto De rebelde De rebelde Era emocionante Me encantó Mi amiga Me hizo Esta pulserita Que dice El nombre De mi perrito Muchos saben Que mi perrito Falleció Y tiene Esos Hermosos Del lugar Este De rebelde Esta divino Me encantó Me encantó Me encantó Bien mucho Segundo Tengo Un Hair clip Para Cuando me agarro mi cabello Cuando tengo calor Y estoy afuera O me estorbo Que a veces Que mi cabello Suelto Me estorbo Yo si Tengo casi Mi cabello Suelto Suelto O lo tengo Amarrado Con esto Y tengo Varios De estos Diferentes Colores Rosados También Tengo Mi Este Un espejito Era Como se dice Que era Un Polvo Facial Para la cara Pero ya se lo terminó Y ese Jafra Mi madrina Me lo mandó De México Y no lo quiero tirar Porque Solamente Porque Me lo mandó Y puso El espejo También Me sirve Mucho También Tengo Cargo Mi rumor Parece que Si se dice rumor Mi rumor Este No se Este Burt's Bees Y me encanta El color Está Hermoso Y me gusta Y me gusta Que es 100 Pigmented Que te deja Marcado Muy bien No te tienes Que poner Porque si no Te vas a mirar Chistosa Y te pones Mucho La otra vez Puse Mucho Y dije Ay no Déjame Voy a quitarme A quitarme Un poco Rosado Rosado Moradito Un poquito Y la brocha Bien Suavecita También Tengo Mi cartera Mi foto Miren Como me miro Estaba Bien Gorda En ese tiempo Ay Dios Mío Que veo Necesito una nueva No tengo nada aquí Todas mis tarjetas de crédito Necesito una nueva de estas Porque esta Está bien vieja También Un lápiz Un lápizero Está bien bonito Tiene Este diseño Tan hermoso Es moradito Y aquí también Si miran Tiene Un diseño Igual que Este Lo tienen aquí También Está bien bonito Y también Uno de estos Porque A mi me da Hambre Y eso Cuando salgo Tengo que comer algo A veces no como Cuando salgo Y Un lero snack Siempre tienes que Tener algo En tu bolsa Porque si no Todo su car Se te baja O algo Me encanta este Ese cacahuate Ay me encantan Los cacahuates Sweet and salty Dulce y salado Y también Mi cremita Para mi Eczema Cuando me da Comezón O en mi Tengo Eczema En mi pierna O también Tengo otra Si miran A poquito Solo Nada más Me echo Un poquito Sorry girls Perdón Es que mi esposo Está aquí al lado Conmigo Y está O jugando Disculpa Y también Tengo Una Una liga Para mi pelo Como les dicen Porque hay muchas Formas que le dicen Unas dicen Elástico Unas le dicen Ligas O yo le digo Ligas Hay muchos He escuchado Que le dicen Muchas diferentes Formas Eso También tengo Este Lip gloss De la marca Pixi Este color Es Peony Bloom Es un color Tan hermoso También Este Este Nex Es un color Rojo Es el que tenía Puesto Un ratito Pero Me lo puse Pero eso me hizo Que era un rojo Muy intenso Para usarlo Durante el día Solo me lo quise quitar Pero no se puede quitar Mucho Pero eso Un rojo Bien bonito Como para la noche Chulada Perfecto Que color Tan hermoso De rojo Es perfecto 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 Para la navidad Año nuevo Días en valentino Con lo que viene a salir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los recibos De la Costco Y del dólar También tengo Los dolores Dos dolores Nomás Yo casi no cargo Efectivo Es muy raro Que cargue efectivo Y a ver La Sonia de Chucky Tengo Estas Dos bolsitas Oh ¿Te he volvido a alguien? Es como mi panza Sí Ahí abajo También tengo Este Es un sample De Very Good Girl Este perfumito Huele tan hermoso Quiero comprar el grande Es el de la zapatilleta De Carolina Herrera Ok Y ya Eso Vamos a encontrar Este De aquí Cargo Paquetitos En mis contactos Por si estoy afuera Se me cae uno O se me reseca uno En el ojo Tengo ya Uno nunca sabe Y no quiero estar ciega Si no estoy en mi casa Mediante Estar afuera Y sin un contacto Ay no Que feo Estoy bien ciega De por si Estoy ciega Y sin mis contactos No Y luego también Unos dulcecitos Y otro perfume El de Marc Jacobs Perfect Este vino Con el grande Esa es dulce Chiquitito Este Y también Uno Para los dientes Siempre Tienes que Cargar uno De estos Por si Estas afuera Fuiste a comer Un restaurante Y se da otra carne O tienes comida En tus dientes Esto es perfecto Hay muchos De estos estilos Pero este es Mi preferido Y Es todo lo que tengo Hola Que te haya gustado Este video Y si te gustan Videos en español Comenta abajo Dime si quieres Que haga más Videos en español Y de que clase De videos Quieres que haga En español Y muchísimas Gracias Por mirar Este video Y si Este Te gusta Dale un Big like Y Muchísimas gracias Y los quiero Y mucho a todos Adiós